Hola, bienvenidos a este video en el cual se hablará sobre la historia de la luz y la óptica. Para hablar sobre su historia hay que entender qué es luz y qué es óptica. La óptica es la ciencia que se encarga de estudiar el comportamiento, las propiedades y las utilidades de la luz, mientras que la luz es la radiación electromagnética que puede ser percibida por el sentido de la vista. ¿Alguna vez te preguntaste cuál fue el origen de la luz? Bueno, las teorías confirman que durante el Big Bang la interacción entre los quarks y los primeros fotones generaron nuevos fotones o radiación electromagnética. La interacción del hombre con la luz fue en el descubrimiento del fuego, a la cual se dieron cuenta que éste servía para iluminar y coser los alimentos que cazaban. Los egipcios construyeron lentes cóncavos y convexos para sus aparatos e instrumentos de medición que servían para el estudio de la física, la astronomía, matemáticas, etc. Los griegos formularon dos teorías, la de la extramisión y la de la intromisión. La intromisión fue defendida por Pitágoras y Leucipo y ésta decía que la luz era un flujo constante en el ambiente y citaba el sentido de la vista. La extramisión fue formulada por Empédocles y ésta decía que la luz era un flujo que salía de nuestros ojos y servía de la misma forma que el sentido del tacto. Otros personajes importantes fueron Neucrides y Potlomeo, los cuales trataron de explicar los fenómenos de refracción y reflexión. Durante la Edad Media, el físico árabe Al-Hasen fue capaz de establecer una distinción clara entre luz como entidad física y el ojo como un detector, los cuales terminaron con el debate de la teoría de la extramisión y de la intromisión. Fue hasta principios del siglo XVII quien en el holandés William Brown Snell formuló las leyes de refracción y reflexión, sin embargo fue René Descartes quien las publicó en su obra La dioptrique y se convirtió en un principal defensor de la teoría corpuscular de la luz. ¿De qué trata esta teoría? Te lo explicaré. Fue originada por la teoría de la emisión que servía para explicar la refracción y la reflexión a la luz porque viajaba la luz en línea recta. Esta proponía que la luz se propagaba por el medio en forma de corpúsculos, pequeños cuerpos. Fue defendida principalmente por Isaac Newton. Sin embargo, Christian Huygens definió la luz como un movimiento ondulatorio semejante al que se produce con el sonido, pero esta no tuvo mucha fortaleza debido a que en esa época era la popularidad de Newton. Con el paso, a la llegada de León Foucault y sus experimentos logró comprobar que la teoría de Newton estaba equivocada y por lo tanto se desechó. Las investigaciones de James Clerk Maxwell establecieron la teoría electromagnética de la luz actual con las ecuaciones para el campo magnético. Ya durante el siglo XX, con las investigaciones sobre la antimateria de Max Planck y de la teoría del efecto fotoeléctrico de Albert Einstein, se comprobó que también la luz tiene comportamiento corpuscular y a la vez ondulatoria. Esta dependerá del estudiar. Con todo este conocimiento de lo cerca de la luz, se generó la ciencia de la óptica. Dentro de la óptica, se encarga de estudiar los fenómenos más comunes, como la propagación de la luz de un medio a otro, la polarización, la difracción y la coherencia de la luz, etc. La óptica tiene cuatro áreas de estudio, la instrumentación óptica, la metrología óptica, óptica de frontera y comunicaciones ópticas. Muchas gracias, espero que el video te haya gustado. Gracias. 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 Gracias.